Que bien te ves, bebé, deja ver lo que no se ve Sigue mirándome, calentándome Pa' pegarte a la pared, yo quiero darte como ven Como la última vez Tú baila que voy a mirarte Ponte la posa que voy a darte Yo tengo el fuego pa' quemarte Mueve el cuerpo como Beyoncé Tú baila que voy a mirarte Ponte la posa que voy a darte Yo tengo el fuego pa' quemarte Mueve el cuerpo como Beyoncé Everybody go to the disco Whatever I'm play, saliendo pa' la calle every day Cuando te pillen, mami, no te voy al break Yo quiero hacerte el all day Solo tú y yo con la película en replay Tú dices que no te enamoras Pero tranquila, solo necesito 24 horas ¿Dónde estás que yo le llego ahora? Y olvídate de lo que digan, que lo bueno no se borra Trépate, mami, encima de mí Que yo quiero joderte, estoy como un loco atrás de este Tú mataste, tienes todos los kids Contigo yo me voy a toda pa' carabuera y zampir Voy a darte Como si quisiera, mami, asegurarte No te preocupes que yo no quiero amarte Cuando quieras de nuevo yo vuelvo a buscarte Suazy Tú baila que voy a mirarte Ponte en las poses que voy a darte Yo tengo el fuego pa' quemarte Mueve el cuerpo como Beyoncé Mueve el cuerpo como Beyoncé Yo le caigo después de las once Versace y de la tenia hasta los buzzers Tú ponte en las poses Si quieres que te full esté del closet Privado a ti yo voy a hacerte un concert Se suelta si la miro Encima del fuego camino Si tú me dejas no termino Y yo contigo combino Bajando el queso con el vino Sabes que el tiempo no perdimos Siempre se lo hago como si fuera la última vez Con los bolsillos full, te iba a ver Tú eres una diablo oculta, bebé Y le pido disculpas, bebé Si la pongo al revés Y me dejo llevar por mi instinto Se dejo llevar por el tinto Una como tú no habías visto Y me quieres quitar el invicto Tú baila que voy a mirarte Ponte las poses que voy a darte Yo tengo el fuego pa' quemarte Mueve el cuerpo como Beyoncé Baby, tu unánimo está fácil Ponte pa' mí, te voy a derretir Quiero que tú rinques encima de mí Mami, síguete moviendo así pa' mí Contigo me siento mucho más feliz Toda mi plata la voy a gastar en ti Voy a vivir mi vida lo más canterín Ver de bailar ya me tiene mal Quiero agarrar tu cinturidad En la discoteca vamos a bellaquear Tengo lo que buscas para calentarte Ver de bailar ya me tiene mal Quiero agarrar tu cinturidad En la discoteca vamos a bellaquear Tengo lo que buscas para calentarte Tú bailas que voy a mirarte Ponte las poses que voy a darte Yo tengo el fuego pa' quemarte Mueve el cuerpo como Beyoncé Tú bailas que voy a mirarte Ponte las poses que voy a darte Yo tengo el fuego pa' quemarte Mueve el cuerpo como Beyoncé Everybody go to the discoteca Tengo lo que buscas para calentarte Yo tengo la Voupe la compartir Tú bailas que voy a mirarte Y yo tengo lo que buscas para calentarte No peruco Es decir Tengo lo que buscas la lorsque la risa Tengo lo que buscas ¡Suscríbete!